Ganando los dos partidos con un global de 4 por 2, así clasificó a la ronda de semifinales el Municipal Pérez Celedón Femenino. Las generaleñas dejaron en el camino a la Asociación Deportiva Moravia, con dos victorias de 2 a 1, la última en el partido de vuelta tramitado en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Con esto las generaleñas siguen con paso firme en el torneo de segunda división, con opciones importantes para llegar a la máxima categoría. En la ronda de semifinales, las del Valle del General se cruzarán con el equipo de Río Banano.